¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Julia Cane. Hoy voy a preparar uno de los platos más ricos asado en olla. ¡Acompáñame! Y lo que vamos a necesitar, la carne pura blandita, papa, las verduras, pimentón, zanahoria, cebolla, el ajo, el perejil, también tengo aquí la arveja, la habita y el ají rojo en vaina molido. Como todos sabrán, yo utilizo los fideos lazaroni, aquí tengo tres modelos, las tutumitas, los tubitos, pero voy a usar estos, son mis favoritos para cocinar asado en olla con fideos lazaroni. ¡Comenzamos! Voy a empezar tostando el fideo. Miren amigos, ya he terminado de tostar el fideo. Aquí está calentando el agüita para el fideo. Ya estoy preparando las verduras para el ahogadito. Ahí está la zanahoria, lo que hemos pelado. Ahora voy a pelar la cebolla. Ahora voy a empezar a picar la cebolla. Voy a partir en dos. Voy a picar como para ensalada. Este corte se llama corte juliano. Hasta terminar voy a picar así. Ya estoy picando la zanahoria. Esto voy a partir a dos nomás. Así me queda, así me está saliendo. Y ya, esto más. Listo, así bonito queda. No hemos conseguido pimentón verde, entonces voy a poner rojito. Pimentón rojito vamos a poner. Y voy a rallar el ajito. En este mi rallador de alacitas. Así no me va a pasar el olor a mis dedos o a mi mano. Voy a sacar con un cuchillo. Y ya he terminado de picar la verdura para el ahogadito. Ahora voy a cortar la carne, ya. Tiene que ser de este tamaño, pero gruesito, ya. Y vamos a poner, y grandes tiene que ser. Aquí tengo más grande carne y voy a partir esto. Para cortar en pedazos. Vamos a sellar la carne. En esta ollita donde vamos a hacer cocer el ahogado ahí. Voy a echar la sal. Voy a poner la pimienta. No mucho, poco, ni más. Estamos sellando la carne. Miren amigos, la carne ya está bien sellado. Y voy a retirar de aquí, de la ollita. A un platito. Así nos ha quedado. Ahora voy a poner en la misma olla la verdura. Ahí está la cebolla picada. La zanahoria, el cimentón y el ajito. Y vamos a mover. Vamos a echar un poquito de aceite. También vamos a agregar la sal. Sal a gusto. Ya hay que calcular lo que no se ha salado. Si falta la sal, se aumenta no más. Bueno, ahí lo voy a tapar con la tapita. Listo. Mientras que cueza el ahogadito, el fideo, voy a pelar la papita. Estas papitas son bien zicas. Son papitas de mi pueblo. Mi querida sobrina Fabiana me lo ha traído de su pueblo. Miren, a ver, está bien zico. Ya hemos comido también papahuaico con queso. Un callito más comida, sí. Voy a seguir pelando hasta terminar, ya. Todo esto tengo que pelar. Bueno, la verdura ya está bien detostadito. Y ahora voy a añadir la carne que hemos sellado. La misma olla. Vamos a dejar el platito. Vamos a mezclarlo bien. Aquí están las artillitas. Voy a añadir el ají molido en vaina. Esto nos va a salir bien delicioso. Un poquito más tiene que retostarse. Vamos a tapar. Listo. Ahora voy a aumentar agüita hervida. Ahí tiene que cocer la carne. Tiene que estar bien cocido. Ahí lo dejaré cocer. Ya estoy picando el perejil. Tengo que picar bien finito, así. Para eso se necesita el cuchillo bien filito. Miren, amigos. Así nos está saliendo el asado en olla. Falta todavía un poquito más la carne. Tiene que cocer. Les voy a mostrar la papita, lo que ha cocido. Ay, miren. Así de rico está la papita de mi yagta. Por fin está listo el asado en olla. Así nos ha salido. Bien espesito. La carne está bien cocido. Ahora me toca servir. Ahí está el fideo. Ahora, mis amigos, vamos a servir el asado en olla. Primeramente voy a poner la papita. Así de rico está la papita. Miren, a ver. Parece una flor de una rosa. Ahora vamos a servir el fideo. Y ya, ahí es el ahogadito. Así vamos a servir. A ver, a ver, a ver. La carnecita. Voy a echar el ahogadito. Y no me puede faltar el perejil. Listo. Miren, mis amigos, así nos ha salido el asado en olla. Está muy delicioso. Yo me preparo así aquí en mi casa. Hay personas también preparan con arroz, ¿no? Cada persona ya sabemos cómo preparar los alimentos en nuestras casitas. Ahora voy a probar. Siempre me gusta probar la papita. Está 100 puntos, 100 puntos. No falta nada. De sal está bien cabalito. Y está muy rico. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Les ha gustado el platito que he preparado? ¿O no? Bueno, nos veremos en el siguiente video. Chao. Cuídense mucho. Chao.